Bueno, vamos a ir a recoger al Edu que viene sin rueda el pobre Vamos a llevarle una 16x ¡Qué peligroso! A ver, ¿en cuál esta has subido? La S2 La S2, la Ninebot esa La Sherman, la V12 La Z10 Y... La Rockwheel también me he subido Y la... ¿Cómo se llama la otra? La MSX ¿Y de todas estas, cuál te ha gustado más? Creo que la Rockwheel me gustó más Mmm, interesante Edu no ha probado ni la T4, ni una rueda Con suspensión, ni tampoco ha probado la 16x O sea que eres un tester perfecto No, no, no... Vamos a probar el pump track. 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 Vamos a probar el pump track.